Tomas de drones que muestran la fábrica H.H. Brown y la ciudad circundante de Martinsburg, Pennsylvania. Toma de dron de todos los letreros de la marca en el costado de la fábrica. Toma interior de Luke Tessa, vicepresidente ejecutivo y gerente general de H.H. Brown Work and Outdoor Group Walk on the Factory. Hola, Luke Tessa, vicepresidente ejecutivo de H.H. Brown Work and Outdoor Group. Nuestras marcas incluyen Carolina, Double H, Matterhorn, Corcoran y Phantom Rider. Varias tomas de trabajadores en el trabajo de la fábrica. Estamos aquí en el piso de nuestra fábrica en Martinsburg, Pennsylvania, donde todavía estamos haciendo camas de aquí en casa y todavía estamos haciendo camas de American-Made, como hemos tenido por más de 70 años. Más primeros planos de trabajadores y máquinas cosiendo y empaquetando botas. No hemos movido toda nuestra producción a China o a México. Ahora, los desafíos durante los últimos años nos han causado algunos ajustes. Tenemos que priorizar a muchos de nuestros estilos de venta sobre algunos de los estilos de venta, pero estamos haciendo tantos pares como podemos cada semana. Disparos en los que se destacan máquinas de costura, máquinas de coser. También, como hemos estado haciendo por décadas, importamos camas de todo el mundo, en lugares como Asia y México. Esto nos permite tener una variedad de diversos estilos y miros para tus diferentes necesidades de trabajo. Si American-Made es lo que estás buscando y quieres asegurar que tus camas se hicieron aquí, veis por el flago de American. Todos los camas que hacemos aquí en Pennsylvania tienen un flago de Americano en el lado y un label de unión en el interior. También están listas en cajas de cajas que se encuentran nuestra gran flaga. Parches y cajas que indican que las botas están hechas en los Estados Unidos. Aunque nuestras líneas incluyan los estilos que importamos de otros países, continuaremos a hacer botas aquí. Y ofrecer una calidad única para cada trabajo, cada trabajador y cada preferencia personal que cada uno tiene. Ninguno de esto sería posible sin tu apoyo continuación. Y por eso, te agradecemos. Más fotos del montaje de la bota y el envío de fábrica título de cierre con los logotipos de Carolina, Corcoran, Double H, Phantom Rider y Matterhorn en la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!